Cinco, cinco. ¿Qué es cinco? Tres más dos es cinco. Cinco, entonces... ¿Y por qué? ¿Qué hiciste con los Legos? Yo así... Dos más tres es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, ok. Ok, ¿y la de segunda? Siete más cero es... Siete. Exacto, siete. Si tienes siete y no le sumas nada, es siete. Ok. ¿Y la otra? Uno más dos. ¿Cuánto? Uno más dos. Uno, dos, tres. Tres. Tres, ok. Ok. ¿Estás seguro que es tres? ¿Sí? Ok. Tres. Mira, ¿y cómo hiciste esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, sigue la otra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cuales... 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 ¿Quales... Pero es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Pero es más! Sí. ¿Esos son fáciles o difíciles? Uno, dos, más. ¿Esos son fáciles? ¿Facilito? Sí. A ver, ¿cuál es la otra? Te faltan dos. Tres. Dos. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Qué viene después del tres? Cuatro. Cuatro. Ya. ¿Y se falta la última ya? Nueve, ocho, y dos. Uno. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta? Cuatro más cuatro. ¿Cuánto es cuatro más cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Cuatro más cuatro. Ocho. Tienes ocho. Tienes ocho. Tienes ocho. Ocho. Gracias.